Todos quietos, arrancan los competidores de la sexta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 4, Nautical Nature, a tomar la primera colocación, viene a presionar por el centro de la pista, Gold Love Siner, en el tercero intenta movilizarse por la parte exterior de la cancha, el jemper Joseph, en el cuarto por la baranda intenta mejorar el jemper 3 for goal, hacer lo propio por el centro de la pista, el jemper Nicky Dombreeze, dejando los últimos lugares al 12, Starwick Jess, domina el 4, Nautical Nature, en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, Gold Love Siner está en el segundo lugar, en el tercero aparece Padrino Hart, en el cuarto 3 for goal, en el quinto intenta movilizarse el jemper número 1, cuando ingresan ya a la recta final del aural par, domina Nautical Nature, ventaja de dos cuerpos, sigue la presión del número 6 por segunda línea que trata de comprometerlo, Nautical Nature con Centeno está en punta, insiste, Gold Love Siner con Sheldon Russell por el centro, Nautical Nature por dentro se defiende, Gold Love Siner sigue persiguiendo y está desplazando por la parte exterior, insiste ahora el número 10, por el centro de la pista, Gold Love Siner adelante, insiste por fuera, Joseph contra el puntero, Joseph contra el 6, aquí está la raya, ganó el gold Love Siner, segundo Joseph, tercero Nautical Nature, cuarto para el caballo Padrino Hart.